Vale, ya estoy de vuelta. ¿Otra habitación a oscuras, eh? No te preocupes, mis técnicas de hacking lo arreglarán en un momento. Esto, ¿esto va en serio? ¡Oh, sí! Buenas tardes, bellezas y bellezos. Soy Metatron, informando en directo para MTT News. Una situación interesante ha surgido en Zoldán Oriental. Por suerte, nuestro corresponsal está ahí fuera, informando en vivo. Valiente corresponsal, por favor, encuentra algo digno de ser noticia. Nuestros tíos maravillosos espectadores, esperen por ti. ¡Oh, no! Ese guión, ¿cómo ha llegado ahí? Es un jugoso avance de mi última película, revienta taquillas. Metatron, la película. X-18, protagonizada por Metatron 28, ¿no? He oído que, al igual que sus otras películas, consta de una escena de cuatro horas en donde pétalos de rosa caen sobre su cuerpo reclinado. Oh, pero eso, no está confirmado. No irás a estropear en la película a todos con esa historia promocional, ¿verdad? ¿Informar sobre esto? Mirar más. ¡Uf! Esa es su voz cerca, por poco me da publicidad gratuita. ¡Ulala! El juego que encontraste es Dinamita. Aunque yo no salgo en él hasta pasadas tres cuartas partes, pero me gusta. Descendiendo desde los cielos cual mamás, haciendo el hambre que tiene la audiencia por espléndidos robots. ¡Oh! Ese es Metatron. ¿Informar sobre esto? Mirar más. Por normas periodísticas, campo letal de fuerza rodea el área de interés. Oh cielos, es un regalo y está dirigido a ti, Kari. ¿No sientes como que explotas de gozo? ¿Qué habrá dentro? Bueno, no hay mejor momento para verlo en el que el presente... ¿Y fuimos sobre esto? Sigo mirando. ¡Qué sensacional oportunidad para una historia! Puedo imaginar el titular. Un perro existe en alguna parte. Estoy francamente anodadado. ¿Y fuimos sobre esto? Sigo mirando. El baloncesto es Dinamita, ¿verdad, Kari? ¡Qué lástima que no pueda jugar con esta pelota! Esa es una pelota de moda. Marcame a Metatron para llevar, no para jugar. No te vuelves Ricky famoso como... Moin sin embellecer como Moa sin embellecer un par de orbes. Informar sobre esto. Sigo mirando. ¿Qué hacemos? ¿Informo de esto? Uh, está de vuelta. Así es, Dinamita, nadie puede resistirse al encanto de mi nueva película. ¿Informemos sobre esto? Sí, informemos. Atención, espectadores, nuestro corresponsal ha encontrado un guión. Oh cielos, y parece que es el de mi última película. Ahora, no les hagamos esperar, ahora no le veamos esta primicia. Oh, ¿qué hay dentro del guión? Ese tic-tac, esa mecha encendida. Cielos, parece que me equivocaba sobre esta película. Definitivamente va a ser un revienta taquillas. Y con revienta me refiero a ti en trocitos. Pero no os emocionéis, queridos espectadores. Aún no habéis visto el resto de la habitación. Oh, vaya. Parece que todo lo que hay en este área es una bomba. Ese perro es una bomba. Esa pelota es una bomba. Hasta mis letras son... Variante corresponsal, si no desactivas todas las bombas, esta otra enorme se reventará en pedacitos en dos minutos y no podrás seguir haciendo reportajes en vivo nunca más. Qué terrible, qué inquietante. A nuestros nueve espectadores les encantará ver esto. Buena suerte, cariño. No te preocupes. He instalado un programa de desactivación de bombas en tu teléfono. Usa desactivar cuando la bomba esté en la zona de desactivación. Ahora, ve por ellas. El perro sigue activo. ¿No? ¿Sí? El plan trabajo sigue yendo por la sala. Ahora intento ir por el que está abajo a la izquierda. A abajo a la izquierda. Ahí está. ¡Qué masaje, qué masaje, que masaje, que masaje, que nada! ¡Esa cosa va a salir! ¡Esa cosa va a salir! ¡Qué masaje, que masaje, que masaje, que es la parola. ¡Oh! ¡Esa cosa va a salir! ¡Esa cosa va a salir! Genial, se quita el centro, estoy usando un campo electromagnético para retener el vaso de agua ahí, el centro. Bien hecho Kari, has desactivado todas las bombas, si no las hubieses desactivado la gran bomba habría explotado en dos minutos, ahora no explotaría en dos minutos, en su lugar lo hará en dos segundos, adiós Kari, parece que la bomba no termina de estallar, y eso es porque mientras estabas con tu monólogo, yo la he cambiado, o no, has desactivado la bomba gracias a tus conocimientos de hacking, sí, eso es justo lo que he hecho, maldición, parece que mis planes han vuelto a ser frustrados, maldita seas humano, maldita seas Doctor Alphys por ayudar tanto, pero no maldigo mis ocho maravillosos espectadores por seguir con nosotros, hasta la próxima Kari, wow, le hemos dado una buena lección eh, oye, sé que al principio parecía algo raro, pero creo de verdad que estoy, estoy, estoy teniendo cada vez más confianza en guiarte, así que no te preocupes por ese robot tonto, y yo te protegeré de él, y si se pone demasiado terco, siempre podemos, no importa, hasta luego, clic, la bomba, y así, me he dado cuenta de que has estado algo callado, ¿te preocupa conocer a Asgur? bueno, no te preocupes, ¿vale? el rey es un tipo muy majo, estoy segura de que puedes hablar con él, y con tu alma humana, podrás cruzar la barrera, así que no te preocupes, ¿vale? tranquilízate y sonríe, clic por favor selecciona una ubicación vaya, vaya, vaya me va a hacer falta comida ¿cuánto tengo de money? 660 quiero ir a Waterfall voy a ir a la aldea Temi, a ver si puedo hacer negocios, ¿eh? tralalala, ¿eh? hoy debería haberme puesto unos cuantos pantalones más ¿cuántos pantalones llevas? vuelve otra vez, tralalala vende basura, genial usted, señor, pues deme dos manzanas cangrejo, Plox gracias bye temi vamos a guardar estoy lleno de terminación bien quiero venderte cosas primero si está en el sartén delantero sartén tems, compras sartén por cien de oro no ¿es sí o no? así de rápido pues te compraré o sea, te voy a vender algunas cosas pero no sé cuáles a ver te puedo vender este sartén gracias por compra y este delantal manzana cangrejo por cinco muy poco los filiados te los doy tengo más oro, ¿eh? a ver si te puedo vender más cosas objetos objetos teléfono ayuda lazo de escolaridad y este residuo también pueden ayudar ¿qué más tengo? uuuh, ese lazo que vale toma te lo voy más de 60, ¿eh? te voy a llevar a la universidad temi listo, mil de oro universidad para temi blogs sí wow wow, mucho deans pues de tem asestarlo box tem va a la uni a que te sentes orgulloso muy bien tem se te quedó tu rostro ah, se grabó tem vuelve día uni tem aprendió muchas cosas como vender nuevos ítems ya, ya 750 armadura tem hace muchas muy fácil uuuh, no tengo ese dinero tú no tienes dins jajaja mierda no, ¿me dejaste sin dinero? ¿qué voy a hacer? bye bueno, me quedé sin dinero para la próxima compreso sobre la armadura tem, a ver placa tem tan buena toda batalla ser victoria es fácil pero tem cree si usa placa batalla es no ser ya más retos pero tem tiene solución tem ofrece una beca si pierde muchas peleas si pierdes muchas peleas tem baja de precio de hecho precio puede haber bajado ya wow felicidad tensiones ¿qué? jajaja jajaja tem muchas peleas pero no tiene nada que escuchar pero no tienen nada que escuchar es esta tenis muy caras ogres tu voz u armadura Bye Di todos mis dineros Para que tenga la universidad Y miren lo que pasa Estoy lleno de determinación Bien Ahora no tengo dinero Y tengo apenas ¿Qué? Manzanas cangrejo Dos Eso es todo Es muy poco Debo encontrar Rivales fuertes Con los cuales poder luchar Por cierto ¿Cómo está todo aquí? Nada Ok, bye Necesito rivales Para ganar money No, aquí no ¿Crees que hay algo acá? Bueno, no pierdo nada Eso Uh, muy bien Dos raros y amenazantes Doble Davis What the fuck Pyrope Ah, vamos a calentar Sube el termostato Pyrope comienza a emocionarse Calor Más calor Bien Eso estará bien Chet, chet Está complicado Listo Pero como son los dos iguales Funcionará por igual Su último termostato Hace muchísimo calor Pyrope Parece satisfecho Calor, calor Más calor Dicen Chet 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 La sala está que arde Ya ¿Están felices? Bien ¿Cuánto tengo? 90 Eso está bastante bien ¿Cuánto me alcanza? Unos 3 No, bastante bien Con 4 más estoy listo Dale Vamos a comprarlos Ok Vamos con la señorita conejo Donde estaba En alguna parte Ah Qué rayos hice Hola, ¿cómo les va? Tienda Vamos a comprar Este VIP Ay, pero está más caro, ¿no? Vaya Recordaba que era más barato ¿Qué hago? ¿Comprar solo dos dipolos y ya? Bueno Supongo que servirá mejor Bye Bye, déjame ir Me quiero ir Ahora que recuerdo Puedo ir a la posada Y Llegar con mucha salud Bienvenido a la posada Nevada El hotel principal de Snowdin Una noche son 80 Así me quedo Pero si no tienes plata Oh, pobrecito Puedo imaginarme Por lo que ha pasado Una de las habitaciones Del piso de arriba Está vacía Puedes dormir ahí Gratis ¿De acuerdo? Es una escasea, ¿eh? Ok Hola, parece que has dormido muy bien Lo cual es increíble Porque solo has estado ahí arriba Como dos minutos Vuelve cuando seas Y te sientes cansado Bueno Bueno, con todo esto Ya me siento más determinado Porque además Mis puntos de salud Están en 30 Mira Bastante bien Tengo un poco más Con que defenderme Y ahora sí Llévame 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 Vamos a Hot Vamos al lugar más cálido Desde el lugar más frío Tralala Trilili Trélele Vaya diálogos esos Piso izquierdo a 3 Bienvenido a nuestro salón Si ya lo quieres Alguna pastita Todas nuestras ganancias Son para las arañas No tengo dinero Chico Y este se quedó ahí Sin dinero Por esa rosquilla Ring Hola Alphys al habla Esta habitación Es como la que vimos antes Hay dos puzles Al norte y al sur Tendrás que resolverlos Para poder continuar También Querría decirte que No me gusta Dar la solución De los puzles Pero si necesitas ayuda Llámame ¿Vale? Espera De hecho Tengo una idea Seamos amigos En Andernet Así cada vez Que necesites ayuda Solo tienes Que avisarme Espera ¿Ya somos amigos ahí? No Te vi de alta Yo misma ¿Verdad? Y hasta Has podido leer Mis actualizaciones Todo el rato Bueno Espero que estés De acuerdo Sobre Mew 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 2 No, 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 no Súper ser Ah, me parece. Vale. Hey, esto no tiene nada que ver con guiarte, pero... ¿Querrías ver un show de televisión humana conmigo? ¿Alguna vez? Se llama Miu Miu Kissy Cutie. Claro. ¿De verdad? Está muy bien. Eso es mi programa favorito. Trata de una chica humana llamada Miu Miu con orejas de gato, las cuales los humanos no tienen. Y eso le pone... Pero al final se da cuenta de que sus orejas no importan, que sus amigos le quieren a pesar de sus orejas. Es muy conmovedor. Lo siento, Spoiler. Pero también, y aunque es un error, tiene el poder de controlar la mente de quienes besan y les besan a la gente. Y lo controla para arreglar sus problemas. Luego no recuerda nada. Después del beso quiero decir... Pero si la rechazan un beso, entonces... Entonces... Y... Quiero decir... Por supuesto, al final se da cuenta que controlarla... Oh, genial. De hecho, fue lo de casi toda la serie. Pero... Creo que te gustará. Deberíamos verla. Cuando termines de pasar por todo esto. Click. Solo un disparo tengo, ¿no? Vaya. ¿Es un disparo o no? No debe ser. ¿Te detienes para oler las flores? ¿Se parece a eso que estaba en el club de arte, no? No sé. No es. No pasa. Doe no lo que es. O sea, nunca tendrán lo desafinador, pero sí. No, lo ideal era no moverlo mucho de lo que estaba, ahí está, mira, qué fácil era. Mi momento metaton favorito, su pose dramática cuando todo parece ir mal, como cuando está en un programa de cocina y los huevos no salen bien. Mi momento metaton favorito es cuando le da su merecido a los villanos gira talones, aunque se trate de un concurso. Ok, vámonos, vámonos, determinados a luchar. Vamos, vamos, vamos. Ah, ju, 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 ¿escuchaste lo que dijeron? Dijeron que un humano con una camisa rayas pasaría por aquí. Escuché que odia a las arañas. Escuché que le encanta pisotearlas. Escuché que disfruta de arrancarle las patas. Escuché que es bastante tacaño con su dinero. Ah, ju, 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 ju. ¿Crees que tu gusto es muy refinado para nuestra pastelería? ¿No es así, cielo? Ah, ju, 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 pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tu gusto es exactamente lo que necesita nuestro siguiente lote. Muffet me atrapó. Pues, ¿qué voy a hacer? Te voy a donar 10 de dinero, no tengo ni oro. Vacío mis bolsillos y no tengo nada. Muffet le tiene lástima y reduce su ataque en este turno. El azul no te sienta bien, me cierro. ¿Qué estás diciendo? Está perfecto. Ah, no jodas. Ok. Creo que te queda mejor el púrpura. Ah, ju, ju, ju. Estoy atrapado en una extraña red púrpura. Dale, chica, haz lo que quieras. Sí, voy a forcejear. Trato de escapar de la red. Muffet se cubre la boca y suelta una risita. ¿Por qué tan pálido? Deberías estar orgulloso. Shit, ya empezó. Muffet te sirve una taza de arañas. Ay, qué rico. Seguiré forcejeando. Trato de escapar de la red. Muffet ríe y la palmada. ¿Orgulloso de ver? ¿De volverte un rico pastel? Ah, ju, ju, ju. Shit. Ah, me golpeé. Bueno, todavía estoy bien. Muffet hace un baile sincronizado con las arañas. Seguiré forcejeando. Me divierten tanto a tus payasadas que te ofrece un descuento. Dejarte ir, no seas tonto. Shit. Ah, qué hice. Mira, me pongo LED. Pon los bocadillos de texto y no miro las arañas. Muffet hace un baile sincronizado con las arañas. Toma, uno de dinero. Sacude su cabeza. Tu alma hará feliz a todas nuestras arañas. Vaya, vaya, vaya. Muffet, limpia la teraraña a tu alrededor. Haga lo que quiera, Muffet. Toma, te doy uno. No tengo dinero. Muffet sacude su cabeza. Oh, ¿dónde están mis modales? No te he presentado a mi mascota. Es hora del desayuno, ¿no es así? Diviértanse ustedes dos. Vaya, 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 vaya. Igual este G8. Me golpeo, me golpeo, me golpeo, me golpeo. Uy, 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 Muffet hace un baile sincronizado con las arañas. Genial, porque puedo ocupar un dipolo. Eso. Como la mitad del dipolo se han llenado mis puntos. La persona que nos advirtió de ti. Pero. No rayos. Ah, qué mal. Muffet hace un baile sincronizado con las arañas. No, no, yo sigo. Cuidado. Nos ofreció mucho dinero por tu alma. Ah, pero qué rayos estoy haciendo. Mírame, uy, no. Casi me muero. Necesito. Un objeto urgente. Manzana cangrejo. Su sonrisa era tan dulce y... Ah, juju. ¿Quién rayos fue? Maldita sea. Ay, pero mira qué malo ser para esto. Uy, mierda. A batallar. No me gusta. Voy por otro dipolo. Un dipolo, claro. Suena raro, pero juraría que debí entre las sombras cambiar de forma. Ay, pero mira qué demonios es este. No, Muffet limpie la telaraña a todo alrededor. Viene este maldito. ¿Qué? ¿Qué va? Vamos. Oh, es hora de almorzar. No es así. Y aún no ha alimentado a mi mascota. Pues que se muera tu madre. Mierda, mierda. Shit, shit. Pero no, me va a matar antes de que llegue la mascota. Ah, carajo. Agh. No. No, mira. Me maté solo. Ok. Round 2. Fight. ¿Sabes qué? Te odio. No es mentira. Muere. Bye. Espero que esto pase rápido. Bye. Bye. Shit, no ha llegado. No ha llegado, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado. Bueno, y esto otra vez. Vaya, vaya. Objeto 2. Bipolo. ¿El salado de perro? ¿Qué? Bueno, voy por el dipolo Me como la mitad del dipolo He recuperado 11 puntos de salud La persona que nos advirtió de ti Yo acá y sí Silencio Silencio Mierda, loco, no Rápido Muy rápido Bien, también el daño Pero mira, lo confundo solo Bien Aunque he bebido para esto Y alcanzo a comerme una manzana de cangrejo Bien, los puntos de salud se han rellenado La zona de hermosa no es así Y aún no he alimentado a mi mascota Maldita sea Ay, maldición, maldición, maldición ¿Cómo odio esta cosa de panqueque ese? ¿Cómo odio esta cosa de panqueque ese? Mira, la verdad No, carajo, carajo No, carajo, carajo, carajo ¿Cómo puedo decir mi odio a esta criatura? No digo a todo el mundo, te odio Sí, cállate No, carajo, carajo, etcétera Acá renta ¡Uh! Mira, mira Solo quedan Residuos de perro Aunque te hagas Abajo la puerta Ok, cállate Bien Bien, la primera de cartapátila Un polo Me dijo muchas cosas Carajo, se pudo cerca Ya viene por última vez, espero Este bastardo Dale Eh... Piedad Es suficiente, hora de cenar, ¿no? Ah, jojojo Ay, carajo, no me... No te sal... Toque... Maldita sea, mira Este odio ¿Por qué? Carajo, carajo, carajo Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, un poco de suerte Maldita sea ¿Sigues vivo? Ah, ju, ju, ju Esa suerte, ¿cierto? Oh, mi mascota parece que es hora del postre Eso, bien, con tu carta Ah, es un telegrama De las arañas en las ruinas ¿Pero qué? Dicen que ellas te vieron y... ¿Que las ayudaste donando a su causa? Oh cielos, esto ha sido un gran malentendido Pensé que le tenías odio a las arañas A las arañas Seguro que la persona que nos pidió tu alma Se debe referir a otro humano con camiseta de reyes Siento los problemas, ah, ju, ju, ju Deja que te compense Puedes volver aquí cuando quieras Y sin ningún costo para ti Te atraparé y te dejaré jugar con mi mascota de nuevo Ah, ju, 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 ju Solo bromeo Eres libre Fuck you Bye Ah, ju, ju, ju Eso fue divertido Hasta pronto Cielo No, fue divertido Puedes irte al diablo Bye Uh, esta parte Metatron nos va a cantar, eh Sí me acuerdo de esto Es un póster de la última obra teatral de Metatron La trágica historia de dos amantes Separados por los lazos del destino Parece que está a punto de comenzar A ver si me puedo Intentaremos sacar la canción A ver No sé Oh, ese humano Podría ser Mi amor verdadero Parece desaburrido, Kadi Quiero hacerte esta una actuación estelar Así que Si no lo das todo Tendremos que saltarnos esta parte Por amor a la audiencia Actuar Claro Entendido Ve a por todas, Kadi Oh mi amor Tienes que oír Pues el rey Viene a por ti Humanos Debéis marchar Aunque me Parta el alma Te encerrarán Te encerrarán En soledad Lo odiarás Y luego morirás Qué dolor Pues sufrirás Pues sufrirás Morirás Qué triste es el amor Qué triste Qué triste que tengas que irte derecho a la mazmorra Bueno Adiósito Oh no Qué debo hacer Mi amor Ha sido abandonado A su suerte la mazmorra Una mazmorra Con un puzzle tan ruin Que mi amante Probablemente perezca Oh dios Ten cuidado El horrible laberinto De las baldosas multicolor Cada baldosa de color Tiene su propia Y sádica función Por ejemplo Las baldosas verdes Al sonar un ruido Y luchar a contra un monstruo Las baldosas rojas Espera un momento No vimos este puzzle Hace unas 100 alas Así es Recuerda las reglas Por completo ¿No? Genial Así no te haré perder el tiempo Repitiendolas Oh y mejor que te des prisa Porque si no Lo atraviesas en 30 segundos Serás incinerado Por estos chorros de fuego Ajajajajajaja Ajajajajaja Mi pobre amor Tal es la pesadumbre Que no puedo parar de reír Buena suerte Kari Oh mi amor Cayó aquí Y entre dolor Va a sufrir Tal vez Vivir podrás Si las reglas Recuerdas Recuerdas Que fallo Tuviste ahí Veámosle Creír Oh lo siento Parece que te has quedado Sin tiempo Aquí vienen las llamas Kari Se acercan Están acercando Oh cielos En cualquier momento En cualquier momento RING Cuidado Yo te salvaré Estoy activando El cortafuegos Justo ahora Oh no ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Vencido de nuevo Por la brillante Doctora Alphys Así Así es Vamos Metatón Ríndete de una vez Que extraño Ahí estaba esa sospecha De que el diálogo Y todo con Alphys Es actuado Nunca podrás derrotarnos No Mientras trabajemos juntos Tu puzzle está acabado Vete a casa Y déjanos en paz Puzzle Acabado Alphys Kari ¿De qué estás hablando? ¿No te acuerdas De lo que hacían Las baldosas verdes Emiten un sonido Y luego tienes que luchar Contra un monstruo Bueno Kari Ese monstruo Soy yo Metatón Ataca Genial No tengo Ni salud Aprovecharé De ¿Qué es esto? Me como la ensalada De perro ¿Es literalmente basura? Tus puntos de salud Se han rellenado No sabía eso Eso es todo Kari Ve despidiéndote ¿Eso es tu teléfono? Será mejor que respondas Era la voz de Metatón Oye esto tiene mala pinta Pero no te preocupes Hay una última cosa Que he instalado En tu teléfono ¿Ves ese botón amarillo? Entra a la opción Actuar de tu teléfono Y púlsalo Ok Amarillo Pulsa el botón amarillo Tu teléfono Resuena con la presencia De Metatón Eso es todo Kari Ve despidiéndote Ahora pulsa Z Me has derrotado ¿Cómo puede ser? Eres más fuerte De lo que creía Etc Me da igual Que ring Parece que le has dado Una buena paliza Has hecho un gran trabajo Ahí fuera Gracias a ti Tengo dudas O digo gracias ¿Qué hago? ¿Y si lo cambio? Oye Esto puede que suene extraño Pero ¿Puedo contarte algo? Antes de conocerte No me No me gustaba A mi misma Demasiado Hacía mucho Que me sentía Como una fracasada Como que No podía hacer Nada Sin Sin acabar Decepcionando A todo el mundo Pero Guiarte me ha hecho Sentir Mucho mejor Conmigo misma Así que Gracias por dejarme Ayudarte En fin Casi hemos llegado Al núcleo Está pasando El resort Metatón Venga Terminemos Con esto Chavales Venga ¿Por qué dice Venga? Vamos Mierda Vamos Estamos en Latinoamérica Chavales Coño Joder Y aquí estamos Señor de los heladitos ¿Cómo te va? Ey Eres tú Otra vez Los negocios Aquí van Genial Esos dos colegas Compraron Todo mi helado No me queda Nada Lo siento Espera Tengo algo Para ti Una gran sonrisa ¿Qué te parece? Maravilloso Y aquí vienen Los suculentos Uno y dos Oh Ey Estamos Como que Dejando Para más tarde Lo de matarte Y eso Como que No le digas Nada de esto Andain ¿Dale? Parece feliz Ya a ti Te recuerdo Oye Oye ¿Recuerdas Mi nombre? Sí ¿Lo recuerdas? Sí ¿Qué? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo has podido Vencerme Con tanta facilidad? Ah Siempre recordaré Que lo recordaste Ok Voy ahora A ¿Qué había por aquí? ¿Por aquí volví? Ah Sí Estaba la escena ¿Dale? ¿Puedo subir? Sería genial Pero no Hotel Metata Oye Ve al callejón Espelucinante De la derecha Para unas Grandes apertas Oye He oído Que te dirigues Al núcleo ¿Qué te parece Si pillamos Algo de zen antes? Claro Genial Gracias por invitarme Si tuviera dinero Por aquí Conozco un atajo Bueno Aquí estamos Así que Tu viaje Casi ha terminado Debes de tener Muchas Muchas ganas De volver a casa Oye Sé lo que se siente Tranqui Aunque Creo que a veces Es mejor aceptar Lo que se te ofrece Aquí abajo Ya tienes comida Bebida Amigos ¿Eso que tienes que hacer De verdad Vale tanto la pena? Olvídalo Yo te apoyo Yo te apoyo Chaval Coño Joder Hostias Oye Déjame contarte Una historia Soy un centinela En el bosque De Snowden ¿Cierto? Me siento ahí Y busco manos Es algo aburrido Por suerte Por suerte En las profundidades Del bosque Hay una enorme Puerta cerrada Y es perfecta Para practicar Chistes de Tok Tok Así que Un día Me pongo a soltarlos Como de costumbre Toco la puerta Y digo Tok Tok Y de repente Desde el otro lado Oigo la voz De una mujer ¿Quién es? Así que Naturalmente Respondo Talanda ¿Qué tal anda? Bien ¿Y usted? Entonces Empezó a reírse A carcajadas Como si fuese El mejor chiste Que ha oído En cien años Así que Seguí contando Y ella siguió riendo Ha sido El mejor público Que he tenido nunca Entonces Una docena De chistes Después Llama a ella Y dice Tok Tok Y yo digo ¿Quién es? Tomás ¿Qué tomás? Un té Por favor Wow No hace falta Decir que esta mujer Era extremadamente buena Continuamos contando Los chistes Durante horas Con el tiempo Me tuve que marchar Papá Aero Se pone de mal humor Si no le leo Un cuento Antes de dormir Pero ella me dijo Que volviese Así que Lo hice Y volví Una vez Y otra Ahora es una tradición Ya sabes El cantar chistes malos A través de la puerta Es lo más Pero un día A quien sinceramente Le gustan los chistes malos Tiene una integridad A la que no puedes Decir que no ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esa promesa Que le hice ¿Sabes que habría pasado Si ella no hubiera dicho nada? Tron Estarías muerta En el sitio Diabólico Oye Anímate Tronco Solo estoy de broma Además No he hecho un gran trabajo Protegiéndote Es decir Mírate No has muerto Ni una sola vez Oye Aquí viene esa mirada ¿Me equivoco? ¿Tú? ¿Eh? Bueno Eso es todo Cuídate Shaval Porque hay alguien Que se preocupa mucho por ti ¿Y este ¿Por dónde encuentra ese atajo? Supiera yo Por dónde sale Y por dónde entra Este lugar Qué cosa más rara Tal y como entré Me di cuenta De que se me olvidó Hacer una reserva Pero no quería dar la impresión De haber metido A la pata Así que entré De todas formas Ahora estoy tal que Consumiendo el agua Condensada De este ficus Bueno Con esta gente Yo ya hablé Así que bye Je Y el agua De Metatón Y todo eso La mosfera relajante De este hotel Te llena con determinación Muy bien Les cuento Conseguí unas cuantas Manzanas cangrejo Con el caballero Este de tortuga Porque me encontré Un zunderplein Y un volcán No de esos Me dieron 100 puntos De crédito Lo que sea Y mi plan es Juntar los 700 y tantos Para la armadura Y esos ¿Y esos quiénes son? Aquí no debería haber nadie Oh bueno No nos podemos preocupar Por eso Click Entonces como yo sé Que aquí da Algunos Un poco de dinero Lo voy a intentar ¿Vale? Eh ¿Qué pasa? Ya hemos llegado ¿Estás listo? Usa el ascensor Para subir A lo más alto Del núcleo Click El ascensor No funciona Pring ¿Qué? ¿Ese ascensor Debería funcionar? Bien Ve a la derecha Y continúo recto Eh Y lo que decía Bueno Los derroto Junto a la armadura ¿Y qué más? Ah Después voy a echar una mirada A eso De qué pasaba Con lo del 10 de octubre Bien Ahora continúo hacia arriba Ese esposo No aparece en mi mapa Olvídalo Probemos por la izquierda Click Ya está Alphys aquí Con sus cosas Ringe otra vez Vale Deberías poder continuar Por aquí Y ahí viene Coelado Pelea 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 Magic Sale de su sombrero Vamos a actuar Te miraré fijamente Al orde cazador Lo que sea El impecable orde cazador Se debilita con tu mirada Pocus pocus Vale Mati te viene Vigila con sus extraños ojos El vigilante Intimidante orde vigilante Se debilita con tu mirada Brilla Brilla Estrellita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rayos Están incapacitados los orbes de Magic Te perdono 60 de oro Es algo Esa estuvo cerca ¿Qué hacen por aquí tantos monstruos? Quiero decir No hay ningún problema ¿Verdad? Solo continúa hacia adelante Clic Ring Parece que no puedes continuar Si no pulsas el interruptor Pero esos láseres Se activarán si lo haces Creo que vendrán En el siguiente orden Naranja Naranja Azul Atendido Muévete hasta que llegue el último Rayos Yo estoy ya medio Haciendo lo que sea No sé Ay ¿Qué pasa ahora? Ah Dios mío Te ha hecho daño Siento haberte dicho Lo del mal Todo saldrá bien ¿De acuerdo? Solo continúa por la derecha Va Un cruce Ah Intenta ir por la derecha Rayos Alfis Silencio Bueno Me voy por mi Manzana cangrejo Primero Me la comí Y listo Espera No Creo que debes ir Hacia arriba Ay Dios Rayos Esta tipa Night Night Ve aquí al camino Te voy a Hablar Cantar Cantas una vieja nana Night Night Comienza a dar cabezadas Buenas noches Cantar Sigo cantando Night Night Cierra sus ojos un poco Cierra los ojos Más momento para estornudar Aunque Cantar Se queda dormido Y puedo ir 70 de hora Es algo Lo siento Lo siento Yo Creía que Intentemos ir por el pasillo De la derecha Pues crees mal Bueno Aquí más problemas ¿Qué? Más láseres Vale Esta vez No meteré la pata Voy a desactivar los láseres Para que pueda pasar No No se apagan No puedo apagarlos No Está bien Lo tengo todo bajo control Voy a desactivar la energía Del nodo completo Y así podrás pasar Vamos Vamos Espera Para La energía se está restableciendo Por sí misma Maldita sea Se supone que no debería pasar esto Yo La voy a volver a desactivar Y cuando se apague Muévete un poco Y luego para ¿Vale? No saldrá salido Clic Ah, rayos Dios mío ¿Estás bien? No pude mantener Apagada la energía El tiempo suficiente No 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 Esto ya está hecho Sigo un poco más adelante Sí Bye Cállate ¿Lo ves? Lo tengo todo bajo control Todo está bajo control Clic Ok 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 Llama mucho, ¿no? Vale Ahora tienes que Tienes que No lo sé Esto no se parece a mi mapa En absoluto Lo siento Yo Tengo que irme Gracias El aire está cubierto Por ese olor a ozono Termina de con determinación Salvado Listo Ahora Todos mis puntos de salud Están bien Tengo 7.30 Ah, 130 Ojalá pudiera 7.30 Oye, cualquier parte Solo quiero Una pelea Resuelve este puzzle Y el fin se abrirá Resuelve este puzzle Resuelve este puzzle Ahí Y otros Autovisa la sala del norte Y el fin se abrirá Ok Ok, por aquí Quiero ver todo Hay una gran burguesa Dentro ¿La tomas? Sí, la tomo Conseguí uno En la burguesa ¡Peleas, peleas! Final Fragut Y William Salote Vamos a hablar con Final Fragut Identificarlo Algo misterioso Y se da cuenta Que aún le quedan cosas Por aprender De este mundo Vale A ver si no me haces tanto daño Por favor Bien Voy a rezarte Para que no me hagas ganas Vamos, hay esperanza Vamos, deja de pegarme Deja de pegarme Deja de pegarme Bien, bien Tiedad Ay, 100 de oro Genial Y vamos a tomar Una manzana cangrejo ¿Qué sigue? Los mercenarios Emergen de las sombras Voy a empezar con Night Night Que voy a cantar Encanto la vieja nana Y Night Night Comienza a dar cabezadas Goodbye Esto está jodido Más o menos Sí, está bastante jodido Vamos Night Night Duérmete Ya duerme Night 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 Voy a pedir Cuidado Por si Quiere volver Por favor Y quédate Hacia Dice Este Fui directo Hacia él O él Fui directo A mí Magic Te miraré Fijamente Al orbe Cazador Lo impecable Orbe Cazador Se le brita Con tu mirada A la casa Mierda Mierda Me siguen Me siguen Me siguen Mierda Me siguen Uy Está difícil Esto Rayos 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 Tendré que Tomerme Una manzana Tendré Y ya brilla Estrequita Dicito Mira Mira como se Puso Bélico Esto Ah Dejate De joderme Mierda Voy a mirar Fijamente Ahora Al orbe Vigilante Bien Me voy ¿Cuánto me dan? 130 460 Lleva Esta colecta Qué pesadilla Sí que lo es Casi te ¿Qué estoy haciendo? Ay Dios Métete conmigo Dijo esto Mierda Mierda Ay Dios ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué están A cangrejo? Crec Grin ya dice Déjame en paz Déjame en paz Ahora sí Actuar Actuar Astigmatismo Quería que me metiera Me meto Me meto con Astigmatismo Así es ¿Qué? Mira Ahora se me Se me ¿Qué le pasó? Un rayos Un segundo Ahora se me puso El computador A abrir Sus cosas Mierda Ya Me acalmé de nuevo Rayos Todo mal Se me pegó El mouse Para allá Esta cosa De la No Mira Todo mal Esta pelea Ahí Ya Da lo mismo Dale Manzana Ah verdad Manzana Y cangrejo Déjame manejar Esta cosa Dale Listo Nada Como Aquí Todo Todo Aquí Jodiendo Debo actuar De nuevo Ahora con Un salón Le rezaré Espero Quedar vivo Después de este ataque Dale mierda Loco Por favor No puede ser ¿Qué hago ahora? Una gran burguesa Nada más Vale Ya Déjense Perdón a esos dos Esquiva salta Dale No puede ser Algo misterioso Dale No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser yo no quiero ir, vámonos de aquí por favor 6-10, yo creo que es suficiente, ahí me pongo a joder un rato con Temmin y listo lo hago voy 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 dale dale no tengo suficiente, no va a aparecer alguien ahora porque no tengo, bueno ya no importa, guardé si quiere aparecer alguien me pongo a joder tengo suficiente, suficiente, si señor vaya vaya, que montón de estrellas es toda esta parte eh pero bien la atmósfera relajante de este hotel te llena con determinación voy a guardar toda esta cosa que ha pasado ha sido un poco alocada, yo voy a buscar ahora a Temi, mierda para que no es Temi, Temi, quiero tu armadura, nada más Misti la atmósfera no zedo se presi Gracias.